Las calles de la ciudad se están quedando pequeñas ante el alto número de vehículos que circulan en la zona urbana. La estadística de la Secretaría de Tránsito Municipal precisa que a diario son 95.000 motos las que se desplazan por la ciudad. El número es altísimo en comparación con las pocas y buenas vías de la ciudad. Los enjambres de motos en cada semáforo son muestra de ello. El cálculo de motos circulando en la ciudad está basado en cifras de la Secretaría de Tránsito Municipal, pero se sabe que pueden ser mucho más porque de otros municipios vienen a rebuscarse con mototaxis en la capital. La compra de motocicletas para resolver el problema personal e incluso familiar de movilidad en esta ciudad sigue en aumento. Las ventas se siguen disparando, pero a eso hay que sumarle que en Montería circulan diariamente 57.000 carros, sin contar con los que llegan de otras poblaciones. Esto refleja el ascenso de vehículos andando por la ciudad, pero no crece de igual manera el número de vías. Las últimas que se hicieron en la ciudad fueron obligadas y presentadas como alternas cuando se construía el puente del asilo y había que establecer rutas por el bloqueo de la Circunvalar, la columna vertebral de la capital de Córdoba. Entonces allí aparecieron vías como Rancho de Linat, que se proyectó a dos calzadas amplias y quedaron reducidas porque no hay gobierno que reubique a esas familias que llevan años esperando bajo promesa. Hoy, esa ruta que conecta desde la Glorieta del Campesino con el norte de la ciudad está deteriorada y se han quedado en anuncios de reparación. La ciudad cada vez se está quedando más embotellada y es hora de pensar en grande para atender un problema de movilidad que cada vez se pone peor. La movilidad no es solo el tercer puente sobre el río Sinú, proyecto que lleva administraciones anunciado, pero que nadie concreta. Hoy, dice la alcaldía, hay diseños, intenciones, pero no ejecuciones. Pero mientras llegan esas grandes obras que se usan para dejar huella de gobiernos, no se piensa en un plan macro de vías de descongestión en la ciudad. Hoy, Montería está embotellada y un accidente, una protesta o cualquier bloqueo de la Circunvalar nos hace colapsar. ¿Y dónde están los planes de movilidad que permitan crecer en vías? El gran interrogante que nadie deja, ni en estudios, ni en planes, y nadie ejecuta.